Me voy a ver mi amorcito para saber Voy divisando y el pueblito se puede ver Para saber si ya me quiere yo caminé Pero si tiene otros quereres me alejaré Me alejaré porque sin su querer yo ya no valgo nada Les pido adiós y cuando llegue yo no le encuentre casada Me alejaré porque sin su querer yo ya no valgo nada Les pido adiós y cuando llegue yo no le encuentre casada Y ya me voy para más hermanos Y ya me voy para más hermanos Yo le diré si ya me quiere con mucho amor Si corresponden los quereres del corazón Para saber si ya me quiere yo caminé Pero si tiene otros quereres me alejaré Me alejaré porque sin su querer yo ya no valgo nada Les pido adiós y cuando llegue yo no le encuentre casada Me alejaré porque sin su querer yo ya no valgo nada Les pido adiós y cuando llegue yo no le encuentre casada A ver si me encuentre casada A ver si me encuentre casada A ver si me encuentre casada Le tepido adiós y cuando llegue escribir CC por Antarctica Films Argentina